Punto número 9. Proposición del Grupo Municipal de la Getafe referente a la adecuación de la renta mínima de diserción a los requerimientos de la Carta Social Europea de la creación de una renta básica y una autonómica y sentida incorporada de la renta básica. ¿Hay una petición de intervención? Rafael Enrique Castro Flores, en representación de la Asociación de Vecinos Aires Nuevos de Getafe. Señor Castro, siéntese por favor. Bienvenido al Pleno del Ayuntamiento. Tiene como el resto de grupos municipales 5 minutos para realizar su intervención. Adelante, cuando quiera, por favor. Primero, quiero agradecer la oportunidad de participar en este Pleno y en especial al grupo de Ahora Getafe, el cual nos ha apoyado para poder estar aquí. Vengo en representación, aparte del grupo, de otro movimiento que es a nivel estatal que se llama Marea Básica contra el Paro y la Precariedad. Y mi intención es explicarles brevemente el sentido y objetivos de esta moción. La moción surge de nuestra campaña Nadie por debajo del umbral de pobreza, que nace con el objetivo de sacar a la luz y poner en conocimiento de todos una ilegalidad que se está cometiendo en nuestro país. Y esta es que el Estado español no cumple, no adecua su legislación a los compromisos adquiridos al firmar la Carta Social Europea. Y aunque la última versión de la Carta Social Europea no está ratificada, lo que ha firmado y ratificado anteriormente las dos versiones anteriores son de obligado cumplimiento para el Estado español y que tampoco lo está cumpliendo. Como queda explicado en la exposición de motivos de la moción, entendemos que las prestaciones, subsidios y pensiones no contributivas, incluso algunas pensiones contributivas, que establecen nuestro actual sistema de seguridad social, son insuficientes y no cubren las necesidades y derechos básicos de todos los ciudadanos de este país. Y es por tanto que también se pide que se empiece a considerar un nuevo modelo de seguridad social para este siglo XXI, en el cual se le garanticen estas necesidades y derechos, por medio del establecimiento de unos ingresos mínimos garantizados, individuales, incondicionales y suficientes, lo que se entiende por renta básica universal, con los que se pueda llegar a erradicar la pobreza extrema y por consiguiente la exclusión social, en la que ya nos encontramos muchos de nosotros. Y está claro que esta petición surge de que se ha demostrado que solamente con el empleo no se puede combatir la exclusión social. Aunque este paso es importante y necesario, lo que más quiero recalcar de esta monción es la petición que hacemos de que al menos estas prestaciones actuales cumplan la legalidad que se prende de los compromisos y por tanto obligaciones adquiridos por el Estado español a firmar la Carta Social Europea, y que son responsabilidad directa de todos los representantes políticos en estos, a cualquier nivel de la administración pública. Les quiero recordar que la Carta Social Europea fue creada por el Consejo de Europa, que es anterior a la Unión Europea y a la Troika, y se implantó para marcar los principios del Estado de Bienestar y establecer los derechos fundamentales que tienen que tener los ciudadanos de los Estados europeos que la firmaron. Además, para velar que se cumplieran estos compromisos, se creó un organismo llamado Comité Europeo de Derechos Sociales, que por medio de sus informes periódicos estudia si la legislación de cada país es fiel a los derechos recogidos en la Carta y marca a cada país infractor unas directrices para corregir estas infracciones, las cuales establecen una base legal para reclamar judicialmente estas infracciones. Pues bien, este organismo lleva estando a España durante más de 20 años que adecue las prestaciones de su sistema de seguridad social a estas directrices. Por último, en lo que nos queremos centrar con esta manción es en la cuantía de estas prestaciones, la cual marca el Comité Europeo de Derechos Sociales en el umbral de pobreza. Y esto es un dato de la Oficina Europea de Estadística, el Eurostat, y que también está recogido por el Instituto Nacional Español de Estadística, el INE. Pues bien, según este umbral de pobreza, tomando el dato del año 2014, que ahora está en revisión y ya se está empezando a usar el dato del 2015, pero bueno, nosotros hemos partido del del 2014, que es el que más coge los estudios, pues bien, los ingresos para una unidad familiar de una sola persona al año son de 7.961 euros, lo que equivale a unos ingresos mensuales de 663,44. Si a eso se le añaden más miembros a esa unidad familiar, sería el 50% por el segundo adulto y siguientes, y el 30% para menores de 14 años. Eso equivale, para adultos, 331,7 euros y 199 euros para menores de 14 años. Este dato de 199 es muy significativo, porque las ayudas que da la Seguridad Social por hijos a cargo equivalen a 24,99 euros actualmente. Está muy por debajo de este umbral de pobreza. Por tanto, con estas cifras, si consideramos una familia de dos adultos y dos hijos, para poder cubrir sus necesidades básicas, necesitaría poder ingresar un mínimo de 1.400 euros al mes, y eso sin contar gastos en vivienda, educación o sanidad, según los datos estadísticos contrastados y publicados europeos. Bien, en resumiendo, la idea esencial que creemos que se debe interpretar de las peticiones que se hacen en esta moción, es que, perdón, he equivocado, esta es la idea que creemos que se debe desprender de las peticiones que se hacen en esta moción. Porque les pido que a la hora de valorarla y debatirla, se pongan en la piel de las familias que actualmente se les intenta imponer que sobrevivan con los 512 euros que se establece como ingresos máximos para poder cobrar la renta mínima de insensión de la comunidad turma de Madrid. Y eso solamente lo puede cobrar un preceptor de la unidad familiar. Dos a la vez no lo pueden cobrar simultáneamente. O si pides un subsidio de desempleo en el CEPE, son 426 euros máximo, que si tienes un contrato último a tiempo parcial, se te rebaja y se te aplica al tanto por ciento y no cobras 426, cobras menos de esa cantidad. Y por último, les pido que este asunto no es un tema de ideas políticas, sino sobre emergencia social existente actualmente y por el cumplimiento de unos derechos europeos legalmente reconocidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Castro, por su intervención y ahora pasamos al turno de intervención de los grupos municipales. Por lo parte de la concejala no ha escrito. Sí, gracias. Bueno, principalmente y empezando, agradecer lógicamente la intervención de Rafael Castro por lo que nos ha puesto de manifiesto. Bueno, esta iniciativa, o esta propuesta, se basa fundamentalmente en una iniciativa, una iniciativa legislativa popular, que partía inicialmente por propuestas de los grandes sindicatos. Esta iniciativa, además, supondría que los desempleados, que pongan parte de esos 12 meses, o sea, desempleados de larga duración, que no reciban ninguna prestación o cuyos ingresos mínimos fueran inferiores al 75% del salario mínimo, cobraran en torno a las cantidades que nos acaban de cumplir. Que la renta mínima está concebida, como se ha dicho, para personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total aproximadamente de unos 11 millones de euros. Y además, estos requisitos deben ser relacionados con la antigüedad como un demandante de empleo registrados en el paro y de que en esos ingresos, como he dicho, no superaran el 75%. Sin duda, no estaríamos en la necesidad de plantearnos el establecer una renta mínima si no nos encontráramos sujetos a una lamentable situación de riesgo de la población en la que nos sumamos a lo que se habla de un nuevo grupo social, el trabajador pobre. Sin duda, habría que aclarar un gran dilema presente en esta proposición y que imagino que después en las intervenciones se hablará y es ese dilema que ha llevado a posiciones diferentes en cuanto a partidos como el Partido Socialista o en este caso lo que haremos y es en relación a si se debe establecer una renta mínima o una renta básica. Pues bien, la renta básica es un ingreso mensual por el mero hecho de ser ciudadano mientras que la renta mínima es una ayuda para personas sin ingresos o con ingresos bajos. Y ahí, en esa gran diferencia radica la principal complejidad de la propuesta. Y para eso, pues, habría que efectuarse una serie de preguntas. ¿Y serían algunas como un ingreso garantizado por ser ciudadano frente a una ayuda a personas con necesidad? Esta pregunta, sin duda, nos lleva a la siguiente. ¿Se estaría estableciendo un modelo social asistencial o garante de derechos de ciudadanía? Y entonces, tendríamos que pasar necesariamente al sistema de financiación de ese modelo social y nos preguntaríamos ¿el actual sistema productivo nos permitiría poder garantizar un derecho de ciudadanía como la renta básica? Pues a mí me surge una respuesta. Ojalá. Ojalá tuviéramos un sistema productivo adaptado a ese modelo social y sin necesidad de tener apellidos suecos, noruegos o finlandeses. En cualquier caso, y para terminar, no puedo decir otra cosa que ideológicamente es difícil oponerse una visión máxima de la sociedad. Pero dentro de ello habría que establecer un sistema de graduación en función de la posibilidad de su implantación. Y, como para emitir un voto perente, hay que tener en cuenta los acuerdos que se proponen, yo voy a apoyar esta proposición. Porque en los niveles de competencia de las administraciones, que es la nuestra, recae fundamentalmente al ayuntamiento un acuerdo en el que se indica que habría que elaborar un estudio cuantitativo de servicios sociales y yo añado de la Concejalía de Hacienda, de la repercusión de la aplicación de esta renta básica en la población de Getafe. Y como todos deseamos y luchamos porque la población Getafe en su riesgo de exclusión se reduzca en el futuro, pues hoy, verán ustedes, yo me he levantado con la parte positiva de la botella medio llena y efectivamente, voy a apoyar esta proposición. Porque en función de un informe, en función de un estudio, se puede establecer si realmente se puede establecer una propuesta como una renta básica para nuestra sociedad. señor Santos, por favor. Sí, muchas gracias alcaldesa, secretario, concejales y concejalas, público asistente, y para aquellos que nos siguen por internet, para todos y todas, buenas tardes. Agradecer la intervención a Rafael Enrique. Proposición referente a la adecuación de la renta mínima de inserción a los requerimientos de la Carta Social Europea con la creación de una renta básica. Ese es el título de esta proposición. Desde mi punto de vista, un título incompleto. Faltaría añadir garantizada o incondicional. Es decir, con la creación de una renta básica garantizada o incondicional. porque eso es lo que se solicita en el acuerdo primero de esta proposición. Y no es lo mismo centrar el debate en la renta mínima de inserción que centrarlo en la renta básica garantizada. Realmente, es esta una proposición que da para muchos folios y horas de debate. Yo voy a empezar un poco desordenadamente. Voy a comenzar con el acuerdo tercero de la proposición. Y para que no quede ninguna duda, tengo que decir que apoyo las reclamaciones de la plataforma de renta mínima de inserción Tu Derecho compuesta por el Colegio Oficial de Trabajo Social, Asociación de Profesionales y Ciudadanas de la Defensa de los Servicios Sociales de Madrid, el Observatorio de Exclusión Social y la Red de Lucha y la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, que han presentado un informe para mejorar la calidad de las prestaciones de renta mínima de inserción en nuestra comunidad, entre las que destaca varias propuestas de cara a incluir los presupuestos 2017, las cuales se consideran necesarias y urgentes de acometer para su aplicación inmediata. Hablamos de un aumento de la partida presupuestaria para el pago de prestación de renta mínima de inserción hasta un mínimo de 175 millones de euros. Incremento en las cuantías de prestación, consolidación del salario mínimo interprofesional 2017 como tope máximo, supresión del coeficiente reductor, modificación del procedimiento de fiscalización previa para poder agilizar la tramitación y atender la carencia de ingresos evitando la desprotección. Establecimiento de protocolos de colaboración entre las consejerías de políticas sociales y familia y la consejería de economía, empleo y alcidad. No hablo, desde luego, de no reconocer como ingreso la economía sumergida, como sí lo hacen ustedes. La economía en negro representa en este país el 18% del PIB, difícilmente podremos verlo como algo ocasional que utiliza las familias que no pueden llegar a fin de mes. Vuelvo al acuerdo primero de la proposición en el que se solicita una renta básica incondicional y suficiente. En este salón de plenos todos y todas sabemos de qué estamos hablando, pero por si alguien que esté siguiendo el debate lo desconoce voy a leer la definición que hace la marea básica de esta renta. La renta básica es un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada sin tomar en consideración si eres rico o pobre o dicho de otra forma independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. No estamos hablando de una renta para que complementes a quienes no llegan a un salario mínimo interprofesional no estamos hablando de una renta que recibiríamos de la misma cuantía en la misma cuantía Ana Botín el panadero de la esquina y yo. No es ese el reparto equitativo de la riqueza que yo defiendo. Por supuesto hay dentro de los defensores de este tipo de renta argumentos que pretenden demostrar que en la realidad la renta básica incondicional y garantizada sería un mecanismo primordial de redistribución de la riqueza. No lo comparto. Ya he hablado de las cifras de la economía sumergida en nuestro país. Podría continuar ahora hablando de las reformas fiscales necesarias para su implantación o de los pros y contras que supondrían las relaciones laborales o de la inflación. Ya he dicho que es una proposición que da para horas de debate porque se trata de confrontar modelos diferentes en alas de erradicar la pobreza. Como por ejemplo la complejidad del tema que estamos tratando y si que sirva de precedente les invito a leer la entrevista que en el periódico El Mundo Alberto Garzón publica el 22 del 10 del 2015 en la que afirma que dar dinero sencillamente por existir es un error. Por ejemplo si tienen una enfermedad pero con aquellas que puedan trabajar ya que hay muchas cosas que se puede hacer por nuestra comunidad. O más recientemente el artículo de su hermano Eduardo Garzón publicado en enero del 2017 en la marea.com titulado Críticas a la renta básica universal desde la izquierda donde lanzas y reflexiones acerca de los posibles efectos desfavorables que podría tener la renta básica universal. Repito estos dos ejemplos no son mis referentes lo son al menos de una parte de la candidatura que presenta hoy esta proposición. Muchas gracias. Por parte del grupo municipal ciudadano señora Como por favor. Gracias presidenta concejales concejalas buenas tardes a todos en primer lugar dar las gracias a la intervención del señor Castro y vamos a entrar en el debate. Tal y como recoge la parte la parte primera de la exposición de motivos de la proposición que nos ocupa la crisis económica ha dejado un terrible guerrero de pobreza y desesperación en muchas familias y personas en Europa España y por supuesto en Getafe. Por eso con el auge global del populismo es más importante que nunca diseñar políticas efectivas para reducir la desigualdad. Para dar respuesta a estos retos en España los partidos han puesto sobre la mesa básicamente tres tipos de política la subida del salario mínimo interprofesional las rentas mínimas y el complemento salarial. A mí como representante de un partido político me encantaría poder salir aquí y comprometerme con todo el mundo y decir que el salario mínimo interprofesional va a subir mañana por decreto a 2.000 euros. ¿Pero por qué no lo hago? Pues porque en países con alto desempleo las subidas excesivas del SMI acostumbran a ser perjudiciales para los más pobres. En vez de subir los sueldos los empresarios pueden decidir despedir porque al nuevo precio no les compensa conservar a los trabajadores menos productivos. En países con pleno empleo como Alemania la subida del SMI sí puede ser una política efectiva para reducir la pobreza laboral. Para el caso de España con un 20% de paro es mucho menos obvio. Además la subida del SMI resulta inefectiva para abordar la pausa principal de nuestra pobreza laboral la altísima temporalidad. Por mucho que subas el SMI si los trabajadores se pasan una parte significativa del año sin trabajo al final de año siguen siendo pobres. Es legítimo defender como hace esta proposición que la renta básica es un derecho universal de las personas pero ese tipo de rentas presentan dos problemas uno de financiación y otro de incentivos. Aunque no hay un acuerdo general sobre cuántas serían las personas beneficiadas de esta renta por ejemplo en diciembre del año pasado Podemos proponía una renta mínima cuyo importe ascendía a 15.000 millones de euros al año. Exactamente el mismo tamaño de ajuste que tenemos comprometido con nuestros socios europeos para el año que viene para pasar del 4,6 de déficit que tenemos este año al 3,1 con el que tenemos que cerrar el 2017 y lo que solo podría suponer una mayor subida de impuestos o importantes recortes en importantes partidas presupuestarias pero eso habría que añadirle los problemas incentivos por ejemplo en algunas propuestas la prestación mínima termina en 17.000 euros con ese diseño si el trabajador pasa a ganar 17.001 euros perdería 600 euros de prestación de golpe eso podría hacer que el trabajador opte por no trabajar o no declarar más para no perder la prestación en Ciudadanos pensamos que es imprescindible dar apoyo a las personas sin trabajo y sin ingresos pero el camino debe ser centrar los esfuerzos en mejorar las fracasadas políticas de activación y reincención laboral y conectarlas con las rentas mínimas ya existentes en las comunidades autónomas hacer promesas grandilocuentes de gasto que no puedes financiar y que generan desinfectivos al empleo es la mejor fórmula para perjudicar a los que peor lo están pasando el complemento salarial que proponen Ciudadanos consiste en un impuesto negativo articulado idealmente a través del IRPF que reciben las familias con rentas más bajas es como una devolución de hacienda que se ejecuta en el momento de la declaración el diseño es en forma de trapecio en el tramo inicial donde las rentas son más bajas la devolución es un porcentaje la renta declarada por la unidad familiar de esta manera cuanto más se trabaja más se ingresa hasta un determinado un plan por ejemplo si un hogar declara ingresos por valor de 5.000 euros al año recibiría 1.500 euros al final de año pero si ganara 6.000 recibiría 1.800 euros cuando el hogar alcanza un determinado nivel de ingresos la cuantía de la transferencia es frica y a partir de un nivel de ingresos superior la cuantía de crece progresivamente este tipo de complementos ofrecen muchas ventajas por esta razón existen en países como Canadá Nueva Zelanda Austria Bélgica Estados Unidos Reino Unido Dinamarca o Suecia en todas partes cuentan con amplios apoyos en todo el espectro político en primer lugar la evidencia internacional muestra que el complemento reduce drásticamente los niveles de pobreza aumentando a la vez los niveles de salud y mejorando el rendimiento académico de los hijos de las familias que lo perciben en segundo lugar por su diseño no crea dependencias ni trampas de pobreza los hogares que lo perciben no pierden abruptamente la prestación cuando aumentan sus ingresos o cuando acceden a un trabajo remunerado en ningún momento el complemento genera incentivos negativos a trabajar o declarar menos ingresos tercero es una política social eficiente por los recursos se dirigen a los hogares que realmente lo necesitan y simple al recibir las familias una transferencia en efectivo que pueden gastar en lo que ellas libremente consideren más oportunos cuarto la experiencia de otros países muestra que aumenta la participación laboral y el empleo si los sueldos son más altos los incentivos a trabajar más también lo son por tanto también se puede verse como una política de activación laboral quinto con la prestación se recibe en función de las rentas declaradas se crea un incentivo positivo a no trabajar en negro contribuyendo con ello a reducir la economía subvergida sexto si se focaliza ocho sexto si se focaliza en jóvenes o familias con hijos pueden resultar una política muy efectiva para estimular la natalidad algo particularmente necesario en un país con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo séptimo en contra de lo que se suele pensar en España los pobres pagan muchos impuestos IVA y Bicotizaciones Sociales un reciente trabajo de López La Borda y Unrubia muestra que el tipo de medio soportado por el 20% de hogares más pobres es solo superado por el que soporta el 10% de los más ricos octavo al cobrar hasta el final de año según los ingresos familiares declarados es una política más efectiva que la subida del salario mínimo interprofesional para asegurar unos ingresos laborales dignos para las familias al final de año finalmente en contra de lo que se suele argumentar con el diseño que estoy terminando señora presidenta finalmente en contra de lo que se suele argumentar lo que proponemos es difícil que las empresas aprovechen el complemento para bajar sueldos primero porque el complemento afecta esencialmente a personas que se encuentran cobrando cerca del salario mínimo pero además en nuestra propuesta se tiene en cuenta la renta de la unidad familiar al final del ejercicio fiscal eso evita que reciban el complemento personas cuyo cónyuge tiene salarios elevados y de una forma crucial se evita que el empresario sea quien recibe el complemento salarial muchas gracias por el parte del grupo municipal socialista señor Gómez por favor muchas gracias señora presidenta buenas tardes a los asistentes de este pleno municipal y a los vecinos y vecinas que nos siguen que nos siguen por internet bueno la verdad que este punto que se trae a debate sobre la adecuación de la renta mínima de inserción a los requerimientos de la carta social europea y con la creación de una renta básica es importante también digamos esa parte final del título de la proposición pues la verdad que como se ha comentado aquí se nos queda corto este espacio porque es algo que generaría un debate que nos tendría aquí yo creo que varias horas como algún compañero que me ha precedido lo ha comentado entiendo que el trasfondo de dicha proposición es el debate sobre las distintas alternativas que permitan aumentar la protección social y reducir la pobreza y la exclusión social mucho mucho se ha discutido en los últimos años acerca de la implantación de una renta básica o renta mínima que por cierto aunque no lo parezca aunque no lo parezca no son conceptualmente lo mismo en concreto nosotros los socialistas proponemos nuestra propia alternativa de renta mínima materializada en nuestros últimos programas en lo que sería lo que llamamos el ingreso mínimo vital consiste sintetizando en gran medida en la creación de una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos y en situación de necesidad sea cual sea la causa como prestación no contributiva de la seguridad social similar a las pensiones no contributivas articulado en coordinación con el subsidio por desempleo con iguales cuantías de forma que una vez agotada una vez agotada la protección por desempleo permita el paso entre ambos sistemas manteniendo siempre la cobertura de la prestación una medida que se diseñaría como la última red de protección cuando persista la necesidad una vez agotadas como decía las medidas vinculadas al nuevo marco de convivencia y dirigidas a la inclusión económica social y laboral y de mejora de la protección por desempleo derechos fiscalidad educación nuevo estatuto de los trabajadores salario mínimo interprofesional etcétera y algo fundamental también de este ingreso mínimo vital que es invertir en la infancia mejorando sustancialmente la situación de los niños en hogares con menos ventas y eliminando la pobreza más severa dicho ingreso mínimo beneficiaría según nuestros cálculos a unos 740.000 hogares que actualmente carecen de ningún ingreso mientras que esa prestación por hijos podría llegar a unos 2,3 millones a su vez y en paralelo a estas propuestas los dos sindicatos mayoritarios del país comisiones obreras y UGT han promovido una iniciativa legislativa popular respaldada por la firma de 693.000 ciudadanos y cuyo objetivo es el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la protección de la seguridad social esta iniciativa registrada en el congreso en 2015 reclama una renta mínima mensual de 426 euros para todas las personas sin recursos o que hayan agotado sus prestaciones por desempleo por cada familiar a cargo se sumaría un complemento a esa cantidad los sindicatos en su estudio han cifrado en 2,1 millones de personas los potenciales beneficiarios directos como podemos ver esta propuesta de comisiones obreras y UGT y que se ha canalizado recientemente en el congreso por el partido socialista contando con el apoyo de todo el arco parlamentario a excepción del voto en contra del partido popular y del ciudadano es muy similar a nuestra fórmula del llamado ingreso mínimo vital al que me refería anteriormente quería también recordar que en el pleno del congreso ya se aprobó en diciembre una moción del partido socialista en la que se reclamaba al gobierno la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital para los desempleados en prestaciones una de las propuestas nuestras en este caso del programa electoral por otro lado desde el grupo de Unidos Podemos se ha venido defendiendo en estos últimos años el modelo en contraposición por eso decía que renta básica renta mínima hay que matizar el modelo de renta básica que a grandes rasgos consistiría en un ingreso mensual asegurado por el mero hecho de ser ciudadano no está condicionada es decir lo cobra todo el mundo independientemente de si tiene trabajo o está en el paro independientemente de si sus ingresos son altos o bajos o de sus circunstancias personales nuestra propuesta de ingreso mínimo vital viene de lejos mucho antes de que este grupo defendiera por allá por 2014 su fórmula original de renta básica universal propuesta que y hay que decirlo retiraría más adelante para desarrollar y evolucionar hacia un programa denominado renta garantizada que presenta más puntos de conexión con esta nuestra y es que a diferencia de la renta básica universal el ingreso mínimo vital que nosotros proponemos requerirían de un volumen razonable de recursos fiscales sin desequilibrar los presupuestos públicos ni precisar de reformas fiscales dudosamente viables economistas y expertos en materia y yo creo que nada sospechoso de no ser de izquierdas han presentado sus dudas ante esta posibilidad de implantar una renta básica universal por ejemplo la economista María Pazos advertía en su momento de algunos posibles efectos perversos que pudiese tener esta renta básica que podría ser desincentivar la participación laboral de las mujeres que más afectada por la precariedad los bajos salarios y la falta de reparto del trabajo de cuidados podrían abandonar el mercado de trabajo con más facilidad y volver al hogar también Juan Torres se lo cuestionaba el economista Juan Torres cuando decía que esta renta básica puede romper con el principio de a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades y también Vicente Navarro en su tiempo lo comentó cuando él mismo decía con sus palabras decía no niego no niego que una vez el estado de bienestar esté bien desarrollado el concepto de salario ciudadano pueda resultar una propuesta atractiva al distribuir la pluralidad social según aumente la riqueza del país pero establecer un salario ciudadano cuando nuestro estado de bienestar está poco desarrollado es comenzar la casa por el tejado en conclusión ya termino se necesita cuanto antes complementar un salario existente con una nueva prestación nuestra propuesta como he explicado aquí por las razones que he comentado va en la línea de la impulsar por parte de los sindicatos conectando ampliamente con nuestra fórmula del ingreso mínimo vital muchas gracias gracias señor Gómez por parte del grupo municipal popular señor Lázaro por favor muchas gracias señora presidenta la proposición que trae el grupo municipal de Abraje TAFE a este pleno como ya ha sido comprobado las intervenciones que me preceden no hace otra cosa que poner de acuerdo en los planteamientos principales a grupos que podrían a priori estar tan distantes como el que la unidad ciudadanos o mi grupo el partido popular en el fondo del planteamiento está claro que se está hablando sobre la pobreza y cómo combatir esa pobreza sin embargo donde radica la diferencia donde aflora las diferencias en el cómo el cuándo y el de qué manera es en el mecanismo que plantean así como los distintos grupos que me preceden y el mío propio como pasará a explicar a continuación disentimos en la propuesta que establece esta proposición que no es otra cosa que el café para todos que el establecer una renta básica independientemente de cualquier tipo de condicionante nosotros planteamos otro tipo de soluciones para el ataque que es lo fundamental de esta proposición el ataque a la pobreza en determinadas capas de la población española y concretamente de Getafe ya se ha insistido pero me parece muy importante hacer la distinción que existe entre ambos conceptos lo que es la renta básica universal que es lo que esta proposición de ahora Getafe trae a su aprobación renta básica universal que es una renta que percibirían incondicionalmente todos los ciudadanos de un país o en este caso de Getafe por el mero hecho de ser ciudadanos por el mero hecho de ser de Getafe esta renta básica universal no distinguiría entre ciudadanos ni ricos ni pobres entre ciudadanos con empleo ni ciudadanos sin empleo entre ciudadanos socialmente comprometidos o ciudadanos curaños y aislados en su mundo todos reciben el mismo importe por el mero hecho de ser Getafenses por la circunstancia de existir las únicas limitaciones que en ocasiones se establecen serían parciales y que afectarían en todo caso quizás a extranjeros a menores de edad o a criminales pues bien esta es la propuesta de renta básica que presenta ahora Getafe que la ha presentado el Congreso de los Diputados las Asambleas Autonómicas y hoy la trae aquí es muy distinto sin embargo la renta mínima o la renta de subsistencia que a diferencia de lo que se nos está planteando es una renta que tiene una serie de características y es muy distinta ni es universal es decir no la recibe todo el mundo sino la reciben específicamente aquellas personas aquellos Getafenses que les hace falta que la necesitan no es incondicional es decir no es el café para todos independientemente sino que existen unos requisitos está sometida a unas condiciones como por ejemplo pues que la persona no pueda avalarse por sí mismo en un mercado de trabajo que tenga determinadas circunstancias que le impida ese trabajo por sí mismo y aquellos que no quieran o no puedan cooperar en estas sociedades tampoco la recibirían a diferencia de lo que pasaría con la renta básica universal por lo tanto se trata de un sistema mucho más equitativo y razonable en el que nosotros creemos en el que nosotros hemos trabajado y hablando desde la perspectiva local desde luego nosotros hemos sido el gobierno que más ha ampliado esas ayudas que más ha dotado presupuestariamente de ese trabajo en la proposición una vez más que presenta la señora Esteban por parte de Aragetafe se habla del establecimiento de esta renta básica universal y dicen y plantean ciertas dudas y piden una serie de estudios para empezar a trabajar en el planteamiento en este caso en Getafe de esta renta básica universal para todos los getafenses pues bien señora Esteban usted misma si analiza su propuesta tendría esa respuesta los estudios los economistas que han sido nombrados y otros establecen que a nivel de España y con las cifras que se están utilizando y efectivamente la referencia del umbral de pobreza de 2014 para poder establecer estas ayudas haría falta subir un 30% del PIB el gasto público español elevándolo hasta prácticamente 60 o 70% y esto supondría prácticamente doblar la fiscalidad existente ¿qué significa esto? un aumento importantísimo del gasto con estas condiciones lo traducimos a Getafe ¿qué significaría Getafe? con las mismas cifras es decir estableciendo el umbral de pobreza en 663 euros por persona tomamos como referencia una familia básica de dos adultos y dos niños que contaría como la mitad y en este caso y con las mismas cifras que ustedes plantean en su proposición hablamos por ejemplo de esas mil alrededor de mil familias que en Getafe han necesitado de la ayuda de las rentas de subsidiariedad de las rentas mínimas pues bien esas mil familias por los criterios que estamos estableciendo multiplicándolo por tres por los 12 meses y por el año saldría una necesidad presupuestaria y en este caso lo percibimos desde el punto de vista económico saldría una necesidad de alrededor de 23 millones de euros para el caso de Getafe nuestra ciudad necesitaría destinar 23 millones de euros para que esa renta básica universal se pudiera establecer a esos integrantes de esas mil familias que lo están necesitando pues bien señores de ahora Getafe yo creo que lo que les pido es una cierta coherencia está muy bien que ustedes planteen estas proposiciones en el pleno pero creo que sus votantes y quienes creen y piensan como ustedes hubieran agradecido mucho que este trabajo lo hubieran hecho antes y lo hubieran hecho cuando estuvimos hablando de presupuestos ojalá ustedes hubieran presentado en el debate de presupuestos una proposición destinando 23 millones de euros del presupuesto municipal para ejecutar lo que ustedes vienen hoy a pedir aquí me atrevo a decir a modo de brindis al sol creo que la coherencia es necesaria y importante para cada grupo político y yo les invito a buscar esos 23 millones o 17 no vamos a entrar en las cifras busquen ese grupo ese presupuesto esa cantidad del presupuesto busquen el hueco y levantámoslo seriamente independientemente que en el fondo que en la filosofía de la propuesta que presentan nosotros el partido popular como lo hemos dicho estamos en consonancia con otros grupos que me anteceden el grupo izquierdo de la vida el grupo de ciudadanos y no estamos de acuerdo en la universalidad e incondicionalidad de esta ayuda por lo tanto votaremos en contra muchas gracias y cierra el turno no sé si va a tener suficiente con cinco minutos para poder aclarar exactamente qué es lo que en ella se pide porque la gran mayoría de las intervenciones que me han precedido ustedes han querido llevarse y en cuanto escuchan renta básica parece que les da la centro vorticaria y que ese café para todos que no es otra cosa que derechos para todos y todas y que bueno en cuanto escuchan ya digo el término renta básica se piensan que lo que hay que velar desde las instituciones es por bueno en este caso defender a personas vagas como muchas veces se ha llegado a decir y eso sí que permítame decir señora Mónica Cobo que eso sí que es populismo y hay que hacer un análisis mucho más más profundo señor Lázaro no quiero además seguir mi intervención sin agradecerle las operaciones que es el cálculo que usted ha realizado pero eso le invito a que se lo traslade a Tres de Nacifuentes porque el estudio que nosotros pedimos en esta proposición es para que se haga desde servicios sociales puesto que la competencia en la gestión de los servicios sociales es a nivel local pero la gestión perdón pero la financiación es a nivel autonómico con lo cual esos 23 millones que usted más o menos ha hecho ese cálculo trasladárselo como digo al gobierno que está el gobierno corrupto que está ahora en la comunidad autónoma y coméntele que efectivamente para esos presupuestos en este caso que se están debatiendo que sea entonces cuando se aumente no solo para CETACE sino también para el resto de pueblos que conformamos esta región bien y voy a entrar en este caso ya por fin a ver si me da tiempo a explicarlo todo en este caso realmente lo que nosotros venimos aquí a traer que ha explicado además muy bien el portavoz en este caso de Marea Básica es que se cumpla con la Carta Social Europea y que se empiece a trabajar en un marco que se empiece a trabajar a nivel estatal en la posibilidad de hacer un plan para ver si realmente el Estado español puede en este caso revertir el sistema de la Seguridad Social y garantizar ese derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y mientras tanto que la renta mínima disculpe señora Esteban por favor es un poco molesto hacer la intervención cuando se tengan que pagar pues lo hagan más en un tono más más bajo por ambas parejas o fuera del salón de plenos por favor continúen gracias bien decía que lo que venimos nosotros aquí a exigir es que efectivamente mientras se pueda hacer ese estudio las rentas mínimas las prestaciones ya sean contributivas o no contributivas que todas ellas cumplan con la Carta Social Europea es una carta que lleva el Estado español incumpliendo durante 20 largos años que ni el gobierno del Partido Popular ni el gobierno del Partido Socialista en este caso se ha encargado de cumplir y bueno voy ya voy ya con ello ¿qué dice la Carta Social Europea? bueno pues en este caso fue suscrita el 18 de octubre de 1961 en Turín por los Estados miembros del Consejo de Europa estos se comprometían según el documento a garantizar a sus pueblos los derechos sociales especificados en estos instrumentos con objeto de mejorar su nivel de vida y promover su bienestar social el Estado español firmó y ratificó esta primera versión así como el protocolo adicional de 1988 sin embargo la carta revisada de 1996 fue suscrita pero no ratificada por España desde 1996 desde hace más de 20 años el Comité Europeo de Derechos Sociales ha informado desfavorablemente sobre las prestaciones sociales que se perciben en nuestro país ya que en cumplimiento del citado tratado toda prestación social deberá ser al menos igual al índice del umbral de la pobreza que en nuestro Estado como ya se ha comentado aquí anteriormente y en este caso si aludimos al dato del año 2015 estaríamos hablando de 667 euros para el primer miembro adulto de una unidad familiar o una unidad de convivencia en Getafe son como ya se ha comentado aquí son casi mil las familias que están viviendo con el único ingreso de la renta mínima de inserción que en ningún caso llega a los 600 euros al mes una renta por lo tanto ilegal porque incumple con esta Carta Social Europea y eso sin contar con las personas que están totalmente invisibilizadas y que viven sin ningún ingreso y eso además está pasando aquí en Getafe lo que pasa que no tenemos datos pero sí que tenemos datos a nivel estatal 630.000 hogares sobreviven sin ingresos en este Estado y más de 2 millones de personas paradas no reciben prestaciones por desempleo la Carta Social Europea es de obligado cumplimiento para todos los Estados que la firman así como prevalece sobre cualquier legislación autonómica o estatal pero claro no es la primera vez en este país que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista únicamente se sienten europeos bajo el mandato de la Troika mientras que cuando se trata de velar por los derechos humanos y sociales de la gente bueno pues prefieren a lo mejor salvaguardar el sistema de caridad o beneficencia y disfrazarlo en este caso del Estado de Bienestar y seguir en este caso corriendo un tupido velo y por eso además también pues debe ser que por eso firmaron el artículo 135 para salvar más bien a los bancos frente a los derechos humanos y por eso ahora tenemos un gobierno en España bajo la triple alianza entre el Partido Popular PSOE y Ciudadanos y por eso siempre sigue ganando el poder oligárquico y si ya esta mezcla que además también se ha comentado aquí los sindicatos mayoritarios de nuestro país la aderezan con la presentación de una ILP por una prestación de ingresos mínimos o renta mínima garantizada de 426 euros mensuales bueno pues todo parece cambiar pero lo único que cambia en realidad es el maquillaje porque esto sigue siendo insuficiente ¿por qué? porque sigue incumpliendo la Carta Social Europea quiero recordar además que bueno la propuesta además que ha comentado también el señor Gómez sobre el ingreso mínimo vital que también hizo el Partido Socialista bueno pues tampoco cumple con la Carta Social Europea es más quiero traer a este pleno también las palabras dichas por su economista en un programa en la sexta noche hablando sobre la renta más básica a otro más de los que le deben entrar urbicaria cuando escuchan este término como a ustedes por ejemplo también la bancada del Partido Popular que cuando escuchan el término corrupción enseguida le exalta Venezuela en la cabeza pero bueno como decía José Carlos Díez economista del PSOE y dijo literalmente si ponemos una renta básica aquí tendríamos que dejar la total libertad de entrada de personas de Marruecos los del Congo y los de Uganda por lo que habría que poner no solo el muro de Donald Trump sino también francotiradores estas son palabras dichas y emitidas en un programa de máxima audiencia en nuestro país bien ayer además y hablando de Europa ya voy concluyendo ayer se celebró el día de Europa y quiero ser muy rápida Sara Hernández presente en este pleno usted ya difundió ayer un mensaje por Twitter bueno en este caso lo retuiteó de la juventud de socialistas en el que de Madrid que llamaba construir una Europa que fuera un verdadero hogar para todos y para todas y por ellos además le invitamos a que lo demuestre apoyando esta propuesta para que ninguna persona tenga que vivir por debajo del umbral de la pobreza así se construye una Europa desde la defensa real de los derechos humanos señor Soler diputado senador ausente una vez más ayer el mismo retuiteó un mensaje del presidente del gobierno de Mariano Rajoy en el que decía sentirse orgulloso de ser español y europeo y también hace un canto a la construcción de un espacio común más integrado abierto y con un mayor bienestar pues mire permítanme y trasládenselo si quieren ya que no está aquí que les diga que yo no me puedo sentir orgullosa si en mi país se permite que haya personas desahuciadas de sus derechos que incumplen durante 20 años una carta que vela porque no haya pobreza y si la Unión Europea la Europa de la vergüenza permite que al menos llevemos en este año 1309 personas que hayan muerto en el Mediterráneo y si de verdad quieren construir una Europa de bienestar empiecen por cumplir la carta social europea ya concluyo ya has estudiado con mucho estoy siendo muy genial pues nada más simplemente no podemos velar por la democracia si no hay derechos gracias gracias pasamos a la votación a favor abstención en contra a favor abstención